Buenas tardes compañeros en estudio, buenas tardes Yanit y a toda la comunidad que se conecta a través de enlaces de noticias. Así es, nos encontramos en una de las instituciones públicas de Barranca Bermeja, donde hoy precisamente el Secretario de Educación ha dado a conocer a través de una circular el día viernes el retorno a clases de los estudiantes a estos centros educativos. Pero precisamente queremos observar en estos momentos cómo se encuentran las instituciones oficiales en Barranca Bermeja con las puertas cerradas porque precisamente no hay esas entradas de los estudiantes a estos centros educativos debido a que han presentado inconvenientes en la preparación de esta alternancia. Uno de los rectores del técnico de comercio nos explicó acerca de esto. Evidentemente pues nosotros los rectores en condición de servidores públicos somos respetuosos de los actos administrativos y en tal virtud pues estamos trabajando en lo que es la planeación del retorno. Y cuando hablamos de planear el retorno estoy hablando de que debemos tener en cuenta los parámetros establecidos en la resolución 777 del 2 de junio, de igual manera en la directiva ministerial número 05 emanada pues obviamente del Ministerio de Educación Nacional. Es cierto, la idea es que las instituciones en esta semana estamos convocando, vamos a convocar a padres para la firma de los consentimientos, estamos finiquitando temas como señalización que son muy importantes y terminando de definir la propuesta de atención de los estudiantes porque se conservan la atención también no presencial en el caso del Colegio Intecoba. También lo que nos confesaron algunos de los rectores de las instituciones oficiales de Barranco Bermeja es que no hay la garantía de la estructura de los centros educativos debido a que no tienen en algunos casos agua potable o no tienen los protocolos de bioseguridad para esta preparación del retorno a clases. Y eso no quiere decir que estemos desatendiendo la última circular que emitió el secretario Barranco Bermeja, no, al contrario, estamos alistándonos, estamos adecuando y organizando el tema de las baterías sanitarias, los bebederos, el tema de los tanques de almacenamiento de agua y en el caso particular pues estamos trabajándole fuertemente a lo que tiene que ver con el componente pedagógico. El equipo de Enlace Noticias estará consultando esta semana de cuándo regresarán los estudiantes a clases y precisamente los rectores se encuentran ocupados en estos momentos para poder contestar estas preguntas, pero estaremos indagando esta semana de cuándo entrarán los estudiantes. Es un informe especial de Carlos Cuadrado con la cámara de Einer para Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio.